¡Mi querida audiencia de DLV Radio! ¿Y qué vamos a hacer para que DLV Radio gane ese premio? Pues votarnos. ¿Cómo tenéis que hacer para votarnos? Pues os lo explico muy sencillamente. ¿Veis? El enlace que tenéis aquí en la parte superior es www.survaymonkey.com barra premios ibox audiencia 2022, ahí tenéis que entrar. Os va a esta pantallita que pone, ya tenemos todos los candidatos que se han apuntado a los premios ibox. Votar. Para empezar a votar tenéis que darle a aceptar. Cuando le deis a aceptar pasaréis a esta siguiente pantalla. Esta pantalla en la que os pedirán vuestro correo porque solo se puede emitir un voto por cada email. Todos aquellos que tengáis email o varios emails podéis emitir un voto por cada email. En cuanto entréis el email pasaréis a la segunda pantalla que es actualidad y sociedad y ahí podéis buscar el icono de DLV Radio. ¿Veis? Están todos los compañeros y compañeras que han presentado su candidatura. ¿Veis? DLV Radio. Ahí pincháis en el cuadradito de DLV Radio y ya está el voto emitido. Hay otras categorías, bastantes más categorías, como podéis ir bajando, pero sobre todo pinchar en DLV Radio. Eso es lo que tenéis que hacer. Pues le dais a listo y entonces os aparecerá una última pantalla en la que dirá que vuestro voto, como podéis ver, vuestro voto ya está registrado. Necesitamos un montón de votos porque hay un montón de buenos programas y de buenos canales compitiendo por este quinto premio ibox. Pero estamos seguros de que nuestra audiencia va a estar ahí votando y votando y votando y podremos celebrar entre todos y todas esta concesión del premio ibox 2022 para DLV Radio.